Hola, mi nombre es Iris Campos, pertenezco al Grupo de Abuelos Santana y San Joaquín de la Parroquia Nuestra Señora del Trabajo. Está orientado el trabajo comunitario hacia los adultos mayores, con ellos hacemos distintos tipos de tareas y la verdad que hoy los abuelos contenidos son muchos, yo me animaría a decir más de 300. Somos un grupo que coordinamos, somos tres personas, está Marta, Silvia y yo, y todas las colaboradoras, digamos que a la hora de ponerse las pilas en una actividad concreta, somos muchas. Bueno, mi nombre es Gloria Ticera, soy del centro vecinal de Villa Rivada, Viana Exoá. Hoy las chicas del comedor me acompañan porque su trabajo realmente acá en el barrio también es muy importante para mí. Hola, soy Viviana Beatriz Heredia, referente del comedor Corazones Abierto. Mis acompañantes son mis hijos de esta semejante locura de contener niños y ahora ancianos en parte. En total son 70 porciones las que damos de comida. Ahora prácticamente la olla ya nos quedó chica porque cada vez se nos va sumando más gente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Celeste Díaz, soy referente del comedor Mis Caritas Felices. Abrimos el comedor porque hacía falta alimento. Eso se notó mucho, muchos niños que estaban pasando lo que es los fríos, que notábamos nosotros que no tenían una merienda como corresponde. Entonces, bueno, no lo podemos hacer todos los días, pero lo hacemos una vez a la semana, que son los jueves. Entregamos la cena y los días sábados hacemos un roperito comunitario, entregamos merienda. Y si pudiéramos hacer más por ello, lo haríamos. Mi nombre es Estela Miriam García. Soy la coordinadora del comedor Dejando Huellas, de Arguello. En un principio las viandas eran pocas. Empecé primero con 30, después con 70, después con 100, 120, hasta 150 viandas. Mi nombre es Eliane López. Estamos acá en Barrio San Jorge. Y estamos en el merendero Arcoiris de Ilusiones. El merendero comenzó hace 5 años. Se fueron sumando cada vez más chicos. Hoy tenemos alrededor de 120 niños. Y acá se brinda lo que es la cena. Se brinda la merienda. Tenemos actividades deportivas de hockey y fútbol. Y más que el merendero, es un espacio de contención para los chicos. Y también para algunas de las mamás. El trabajo lo hago con las chicas. Elba, Yami, Melanie, Julio, que es el profe de fútbol. Y Brenda, que es la profe de hockey. Y como que son mis manos, mis ojos y mis piernas. Y como ya pasaron varias coordinadoras, pasaré yo también y mi grupo que me acompaña. Y la idea es que próximamente quienes coordinen estas actividades sean ellos mismos acompañados de jóvenes. Los jóvenes no solamente para que aprendan como aprendemos a diario con ellos. Sino también para que sea a la hora de la práctica, por ahí, de hacer una actividad. La fuerza y el empuje de los jóvenes, ¿no? Y la creatividad que lo tienen. Yo, por ahí soy el nexo, estoy ahí como el medio. Pero las chicas son las que trabajan. Las chicas son las que ven a los chicos todos los días. Ellas les dan de comer. Ellas hacen apoyo escolar. Y por ahí es todo coordinado. Nunca vamos a poder hacer todo solas. Me gusta mucho trabajar con personas. Nos hace crecer como personas. Nos hace sentir bien. Nos hace sentir útiles. Como verán mi bandera atrás es conocida y se ve en todos los eventos porque yo la abro donde sea con tal que conozcan el comedor. Y la gente lo va conociendo a medida que uno va saliendo a trabajar por el vecino. Que son cosas que el vecino va necesitando en la vida cotidiana como seguridad y alumbrado público y todo eso. Y es una gratitud. Siento también tranquilidad conmigo misma porque de algún modo retribuyo lo que la vida me da a mí. Tenemos una comunidad que nos necesita. Tenemos familias que nos necesitan. Entonces todo esto se hace con mucho sacrificio pero también poniéndole mucho amor todos los días. A mí me encantaría hacer algo para los chicos que están hoy en el tema de la adicción. El tema de la adicción a mí me tocó muy cerca. También el tema de los chicos con el tema de los abusos. Me gustaría que en el merendero tener las herramientas para ayudar a esos chicos con algún taller, con alguna charla, algún acompañamiento. O para las mismas mamás también hacer algún tipo de taller para sacarlas de la casa, de la violencia. De que por más que tengan hijos no tienen por qué estar encerradas todo el tiempo. De que pueden salir a buscar su trabajo. O por ahí no solamente trabajar. De decir, mamás hoy pueden venir, hacemos una tarde de mateada. Desahóguense, salgan y si necesitan ayuda que le pidan, que no tengan miedo.